hola qué tal amigos de mexicanos por españa y de radial fm en la ciudad de méxico soy lucero damas hoy en nuestra sección de cómo hacer inversiones y negocios en españa vamos a hablar de ser emprendedor o empleado cuál es la mejor elección en la actualidad ser emprendedor o empleado va a depender de la situación profesional y económica en la que te encuentres ya que si llevas poco tiempo en españa y te urge trabajar de la profesión que hayas estudiado o de lo que sea deberás plantearte la necesidad de ese trabajo o si ya has estado algún tiempo trabajando como empleado pero sientes que no aspiras a más en ese trabajo y cuentas con algunos ahorros sería mejor reinventarte y plantearte poner tu propio negocio existe un gran dilema en ser emprendedor o empleado ya que cada uno conlleva sus propias ventajas o desventajas y va a depender de ti decidir trabajar por un salario seguro cada mes con todas sus prestaciones o tener mayores ingresos y tu propio horario y negocio recuerda que en españa el sistema de contratación laboral y el emprendimiento son tratados de forma distinta a como lo conocemos en méxico ya que se tienen que cumplir con todos los requisitos legales posibles para trabajar en una empresa o abrir un negocio a continuación te voy a indicar las principales ventajas y desventajas de ser empleo emprendedor o empleado número 1 ingresos el empleado cuenta con un sueldo seguro cada mes mientras que el emprendedor dependerá de sus clientes y ventas que genere mensualmente para cubrir sus gastos y compromisos laborales por lo que podrá tener meses fluctuantes de mayores o menores ingresos 2 el tiempo el empleado deberá cumplir con sus jornadas laborales supervisadas a través de controles de entradas y salidas vacaciones permisos bajas etcétera mientras tanto el emprendedor cuenta con el tiempo suficiente para organizar sus planes de dedicación a su negocio sin establecer jornadas obligatorias de trabajo 3 profesión como empleado estarás desempeñando un trabajo acorde a tu perfil profesional y dependiendo del tamaño de la empresa realizarás actividades de un departamento en particular o haciendo más trabajo de otras áreas o de otros empleados mientras tanto el emprendedor realiza sus actividades de acuerdo a su expertise y a la experiencia de otros trabajos realizados anteriormente lo cual le permitirá ser contratado y recomendado por clientes y empresas 4 estabilidad un empleado está más seguro trabajando para una empresa con un horario de trabajo y con un salario mensual estable mientras que el emprendedor aunque cuenta con el tiempo suficiente para dedicarle más horas de lo normal a su empresa también es cierto que está más propenso a las contingencias económicas y fiscales que ocurran por lo que la estabilidad de ingresos ventas clientes ahorros gastos se verá afectada y del cual deberá cuidar y mantener su empresa a flote pase lo que pase o en definitiva cerrar quinta desconexión resulta mejor ser empleado cuando se trata de desconexión ya que cuenta con fines de semanas libres y vacaciones disponibles mientras que ser emprendedor es mucho más complicado desligarse de la empresa ya que la gran mayoría de las actividades empresariales dependen de la toma de decisiones del emprendedor por lo que podemos observar tanto ser empleado o emprendedor cuenta con sus pros y sus contras así que no existe un modelo exacto del cual nos indique cuál es la mejor elección pero lo que sí es cierto es que el trabajo que desempeñes lo realices ya sea para una empresa o para tu propio negocio lo hagas impregnando toda tu pasión y sobre todo que cubres las necesidades de quien requiera de tus servicios espero que esta cápsula les sea de mucha utilidad para sus ideas de negocios y empresas y así podamos ir aprendiendo cada semana el cómo hacer inversiones y negocios en españa por lo que te invito a escucharme a través de mexicanos por españa y si quieres saber más sígueme en mi página web www.hableconvencio.com y en mis redes sociales soy lucero damaso y desde galicia te mando un fuerte abrazo otoño y a toda tu audiencia y nos estamos escuchando en otra cápsula más así que nos vemos si yo bye bye